La Sierra Maestra 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 Ya los niños y las niñas de la Sierra Maestra no solo conocen de los ríos y las montañas, sino también de la emoción de los patines y del cariño de los amigos que regresarán el próximo año, para que las calles de mi pueblo vuelvan a estar alegres como nunca. La Sierra Maestra